Los gigantes, o colosos, término dado a las esculturas por el arqueólogo Giovanni Lilliu, fueron descubiertos en 1974 cerca del pueblo de Cabras, en la costa occidental de la isla de Cerdeña. Aparentemente se trata de guerreros con escudo, arqueros y combatientes. Aparte de su gran tamaño, entre 2 y 2 metros y medio de altura, uno de sus rasgos más distintivos son los ojos, formados por dos discos concéntricos. No está claro si son héroes mitológicos o dioses. Los arqueólogos creen que fueron erigidas por la cultura nurágica, que vivió en la isla de Cerdeña entre los siglos XVIII y II a.C. Dado que el descubrimiento se produjo cerca de una tumba en la misma fecha, se supone que fueron puestos como guardianes alrededor de ella. Sin embargo, esto tampoco es del todo evidente. Los teóricos de los antiguos astronautas, por otra parte, los han asociado con representaciones de robots alienígenas, debido a sus extrañas ropas y formas. Y en particular por sus rasgos más distintivos, sus ojos, que le da al rostro una apariencia robótica. Ellos afirman, sin titubear, que hace miles de años atrás estos robot alienígenas gigantes quizás fueron observados por los antiguos pobladores que habitaban la isla construyendo las distintas edificaciones megalíticas que se encuentran en la zona, entre ellas las llamadas tumbas de gigantes. Luego de realizar lo que tenían que hacer en el lugar, los robot alienígenas partieron para nunca más volver. Los lugareños los recordaron creando estas extrañas estatuas. Aún más intrigante es que, según varios expertos, estos gigantes llevaban máscaras similares a las que se utilizan actualmente en las celebraciones tradicionales de Cerdeña. Esto podría indicar que la adoración a estos seres ha perdurado en el tiempo y en la cultura de sus habitantes. Con los casi 5000 componentes descubiertos, podrían construirse 33 gigantes en total. Según las exploraciones de radar, más de estas estatuas están enterradas a mayor profundidad en la zona de excavación. ¿Qué son realmente los gigantes de Monte Prama? ¿Héroes, dioses o robots extraterrestres? ¿Por qué la ciencia no ha sido capaz de encontrar respuestas verdaderas? ¿O es que simplemente no las hay en este planeta?